El Showgrass Recreation Park es el destino del día de hoy. Aquí nuestro amigo Michael es nuestro capitán, quien nos llevará a recorrer los Everglades, los manglares, a conocer los lagartos, la flora y la fauna de este lugar. Michael, capitán, muchísimas gracias por recibirnos. No, cómo no, muy todo bien. Cuéntanos en qué consiste este paseo por los manglares, por los pantanos aquí en el sur de Florida. Ok, tenemos un turno aquí en los Everglades, para enseñar a los lagartos, diferentes animales que viven aquí en el agua, en el Everglades, y también el sistema eco, también. Todo cómo consiste el agua, los tipos de fauna que tenemos aquí también. Muy bien, ¿y cuánto dura el paseo? Cuéntanos cuando viene un turista a visitar, a conocer esta experiencia, cuánto dura el paseo, en qué consiste, y por dónde recorres con estas lanchas, que cómo se llaman, en Argentina decimos lanchas pantaneras. A ver. El turista, por media hora, llega aquí. Tenemos diferentes planes también, hay de media hora, de una hora, de dos horas también. Entonces, lo llevamos por aquí por el agua, todo el sistema de despe aquí, para ver lagartos, ver pájaros, diferentes animales, y después, tenemos un zoológico también, con los animales de aquí de Florida, y también de diferentes partes también. Y también hay un tur nocturno, por lo que vi allí en la recepción, ¿verdad? El de nocturno es por una hora, es cada miércoles y sábado, y tiene chance para ver lagartos más, porque son nocturnos. Muchos lagartos que son pequeños, de un pie, de cinco pies, salen más en la noche, tienen más chance para verlos también. Cuéntale a nuestros televidentes, a nuestros seguidores en nuestro sitio web, cómo hacen para llegar hasta aquí, al Sawgrass Recreation Park. Estamos cerca de Fort Lauderdale, estamos cerca del Sawgrass Mills Mall. Nosotros estamos 15 minutos oeste del aeropuerto de Fort Lauderdale, y también 5 minutos del Sawgrass Mills Mall. Si quieres, vienen por aquí, están aquí un ratito, después van a la almacén, y están listos por el día. Muchísimas gracias por recibirnos, vamos a disfrutar de este paseo, y felicitaciones por lo que están mostrando, y por el cuidado del medio ambiente, y seguir preservando la naturaleza. Muchas gracias, Michael. Gracias por venir, gracias a usted. Ahí está, ya seguimos recorriendo los Everglades, aquí en Fort Lauderdale, en Sawgrass, en este lugar único para recorrer, muy recomendable. para que sean grandes como los que vivimos en el paseo, cuantos tiempo pingen, cuantos años. Muy bien, con el Smiley en nuestras manos, una primera vez, con las lagartas de aquí, con una experiencia única. Yo siento que se luce y se desinfla, que está en el cruce, está tranquilo, me gusta el nuevo, ¿no? Por lo que hay en el cruce, para comenzar a hacer, me gusta el español, entonces. Lo llevamos para Argentina, no, lo dejamos aquí, que están muy bien chidos. Muchísimas gracias, Michael, por traernos a esta experiencia fantástica, y a Smiley, que va a ser nuestra mascota, en nuestro paseo, aquí por el sur de la Florida, aquí en Sawgrass, en el Piedsion Park. Muchísimas gracias. Que lo devuelva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!